Un misterioso y maligno alienígena deambula por una base militar, como en Alien, donde también hay un misterioso y maligno robot, como en Terminator. Todas estas amenazas acecharán a unos inofensivos militares que protagonizarán los momentos más histéricos y por lo tanto peores actuados de la película. Y así empieza esta impresionante película, por eso hoy, entre los resumos y nomás, Shocking Dark, o también conocida como Contaminators, o también conocida como Terminator 2. Esta película italiana se estrenó el 1 de mayo de 1989, 5 años después de Terminator 1 y 2 años antes de Terminator 2. Y como ya se había anunciado la secuela de Jane Cameron, los responsables de Shocking Dark dijeron ¿Qué mejor que aprovechar la ola y ponerla esta a Terminator 2? ¿Quién se va a dar cuenta que son distintas producciones? ¿Y quién es el responsable de esta película? El guionista es el gran, y me pongo de pie, Claudio Fragazzo. Sono Claudio Fragazzo. El rey del cine así nomás. Él es el director guionista de una de las mejores, peores películas de la historia, que es Troll 2. Y si no saben de qué estoy hablando, les dejo el resumen acá arriba. Pero Troll 2 no tiene nada que ver con Troll 1. Claudio Fragazzo le puso 2 a su película para venderla más. Estrategia que ya había usado en Zombie 3, la falsa secuela del Amanecer de los Muertos de Joe Romero. Pero Claudio Fragazzo, no solo robó con Terminator 2, no. También es guionista de Roboware, la copia de Depredador. De Strike Commando, la copia de Rambo. Los 7 magníficos gladiadores, robo a los 7 magníficos. Un señor ladrón cinematográfico. Creo que Claudio Fragazzo. Sono Claudio Fragazzo. Merece un video especial repasando todos sus grandes éxitos. Dejen escrito en los comentarios si Claudio Fragazzo, si quieren ese video. Pero bueno, sigamos con Terminator 2. Esta historia transcurre en el 2020. Para ellos, el futuro. Para nosotros, el presente. Venecia fue acechada por una contaminación de la gran flauta. Y unos científicos encerrados en una base intentan encontrar la solución a este problema. Entre ellos está Sara, nuestra teniente Ripley. La teniente más gritona de todo este futuro posapocalíptico. ¡Venecia! ¡Silencio! Ella, al igual que en Alien 2, se va a encontrar con una pequeña niñata que también grita mucho. ¡Sara! 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 Pero ella no es la única protagonista. No, también está la oficial Koster, que también grita mucho. Pero también tiene un bonito saludo con su mejor amigo. Y otro personaje que vale la pena detallar es Samuel, el oficial experto en computadoras. Que no grita como las otras, pero pone esta cara sospechosa. ¡Mmm! ¡Qué sospechoso, señor Samuel! Aunque más sospechoso es que tenga circuitos en el brazo. La cosa es que el Alien fue atacando a varios militares. E inexplicablemente a uno medio que lo poseyó. Y le dio el poder que parece que tienen todos en esta película. El de gritar muy fuerte. ¡Ay! ¡Qué griterío, por favor! Bueno, la cosa es que en un momento el bicharraco alguien empieza a atacar y mata a todos los milicos. Disfruten esto porque es muy, muy bueno. ¡Seguro! ¡Seguro! Y después de ese ataque lo matan. Y uno podrá creer que la película terminó. Pero no, recién va por la mitad. Así que acá toma protagonismo Samuel. Que parece ser responsable de la contaminación en Venecia. ¡Eres bastantes! ¡Eres bastantes! ¡Eres el que mató a Venecia! Y además... ¡Eres una máquina también! ¡Eres un replicante! ¡No! ¡Alta revelación inesperadísima! Teniendo en cuenta que en ningún momento se mencionó la existencia de robots y la palabra replicantes es la primera vez que aparece en la película. Eso sí que es generar giros inesperados. La cosa es que al igual que Terminator, este robot también es difícil de matar. Su objetivo es explotar los acueductos de la base militar para que no se solucione la contaminación de Venecia. Pero si hace eso, pasa otra cosa, como bien explica esta Ripley en voz alta. Pero si haces el acueducto, la mutación se asimilará en el ecosistema de un nivel planetario. El mundo todo se poluide. Eso no es mi problema. Afortunadamente, Ripley asesina al Terminator con electricidad, como en la Terminator original. Aunque acá el robot tiene un punto débil. Los matafuegos. Y acá la película pega a otro giro inesperadísimo. Sí, viajes en el tiempo. Inesperadísimo, teniendo en cuenta que nunca se habló de la existencia de viajes en el tiempo en toda la película. Pero bueno, viajan al pasado. A una Venecia sin contaminación. Y viven FIS SPAR. Ah no, pará. Y ya para hacer el robo bien, pero bien descarado, le arranca en una parte de la piel de la cara. Claudio Fragazzo, sos un maldito genio. No, Claudio Fragazzo. La cosa termina con Ripley matando a Terminator de una forma que no termina de quedar clara. End of the line. Now that's where you're wrong. Four. Y con ellas dos bien listas para evitar que Venecia se contamine. Peliculón. Esto fue Yo Quindad resumida, así nomás. Si querés ver más películas de Claudio Fragazzo. Sono Claudio Fragazzo. Pon en los comentarios sí a Claudio Fragazzo. Y si querés ver más películas, así nomás, te dejo alguna por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Chao. Buenas noches.